desde la cadera vamos a alargar la columna para girarla hacia un lado y hacia el otro entonces te vas a sentar con las dos rodillas flexionadas, apoya las plantas de los pies un poco más separadas, eso, y vas a llevar el pie derecho lo vas a deslizar hacia la derecha en un lugar cómodo, eso, y la planta del pie izquierdo toca la rodilla derecha y te vas a apoyar en tu mano izquierda, entonces el brazo derecho por fuera por fuera va a ir sobre la coronilla, sin doblar el cuello, que quede derecha el cuello y en ese lugar ver cómo se inclina todo a derecha, las costillas son las que se pliegan pliegan las de la derecha y se alargan prueba a dejar la otra mano en el suelo si puedes, si no puedes cómo es? difícil, bien bien, baja esa mano y con la mano derecha te vas a tomar del talón, eso, del tobillo derecho y con la mano, con la palma izquierda la vas a poner tapando la oreja izquierda el temporal, pero sin moverle la cabeza, es todo y vas a comenzar a llevar los ojos a tu izquierda y volver al centro un par de movimientos deja los ojos en el centro y ahora vas a ir con el codo un poquito, muy poco alargando a la izquierda y girando hacia atrás, alargando toda la columna, vas a girar hacia atrás tuyo y fíjate qué hace la cadera derecha cuando se levanta, cuando vuelve a tocar el suelo y ahora ese mismo brazo, alárgalo, vuelve al frente y vas a alargar el brazo izquierdo con la palma hacia arriba y vas a hacer dos movimientos contrarios, la cabeza va a mirar donde estaba la mano izquierda y el brazo izquierdo va a ir al centro haz un par de movimientos opuestos simplemente la cabeza vuelve al centro, no va al otro lado más chiquito y más rápido que están haciendo los ojos y deja el brazo ahí al costado entonces vas a alargar milímetros un poquito a la izquierda y todo lo que puedas hacia atrás tuyo y observa qué hace la pelvis otra vez baja el brazo izquierdo y vas a alargar tu brazo derecho como hicimos recién con el izquierdo y vas a a mirar algunas veces con la cabeza y los ojos, la mano y volver al centro y se trata de probar opciones pueden ser todas las opciones que los ojos vayan con la cabeza que los ojos vayan en contra son opciones deja la cabeza en el centro y ahora mira cómo es alargar y alargar el brazo también mirar hacia atrás la próxima alarga un poquito menos para girar hacia atrás y volver alarga y girar hacia atrás y volver a ver, suelta esa mano que tienes puesta en la ingle a ver cómo es déjala al costado o apoyándote mejor cómo es mejor y alarga los dos brazos los dos brazos y vas a ir con este principio alargas un poco miras a un lado vuelves al centro alargas el otro y allí podrían hacer la coreografía que prefieras y un momento acuéstate observa no nos acostamos en un comienzo qué sucede cómo están los hombros puedes abrir los ojos y ver cómo están los ojos cómo es el estado y vuelve a sentarte esta vez la misma configuración pero al otro lado así que vas a algunos dicen que a esta posición le llaman el cuatro no sé muy bien apóyate en la mano que es conveniente la otra mano el brazo largo el izquierdo se pone sobre la coronilla eso y primero simplemente flexionar las costillas inclinándote un poquito hacia la izquierda y volver hacia la izquierda y ya puedes comenzar a observar si la cadera participa fíjate qué hace la cadera eso y vas a bajar ese brazo quédate en el centro y vas a tomar el tobillo izquierdo eso y vas a poner la palma derecha en la oreja más o menos y en el temporal y simplemente con los ojos mira el codo derecho y vuelve al centro y mira otra vez y deja la cabeza deja los ojos en el centro y vas alargar un poquitito a la izquierda y volver y la próxima cuando alarga giras hacia atrás tuyo y vuelves muchas veces este movimiento de la cadera puede ser muy difícil puedes hacer solamente el lado que es fácil e imaginar el lado difícil bien y ahora vas a alargar el brazo con la palma hacia arriba puedes hacer movimientos contrarios la cabeza mira a un lado el brazo va adelante un par de veces deja la cabeza en el centro y alarga un poco y gira todo lo que puedas hacia atrás y otra vez alarga y gira hacia atrás y alarga los dos brazos muy lindo levantan los dos brazos y observa que hace la cadera y vas a alargar a un lado y al otro por supuesto hay una rodilla que se levanta en un momento y el isquión toca el suelo y se levanta del suelo muy bien y ponte de pie y observa un momento cómo estás y para mucha gente que maneja mirar marcha atrás a veces está muy rígido el cuello qué sucede bueno si te gustó dale like y comparte la clase gracias gracias gracias